Bueno en este video vamos a hablar de lo que es MySummerCard Empieza ahí bajo recursos, para ser en específico Estamos hablando de un Intel Celeron 847 a 1.10 GHz 4G RAM de R3 a 1333 MHz Windows 10 Home de 64 bits Y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video Antes de seguir esto, de todo, creo que ya hice un video aparte Y no lo he dicho, bueno, de una vez lo digo acá Perdón por la inactividad que estuve con respecto a la Kanaima Saben que he estado trayendo otro tipo de videos, de juegos Para ser en específico de un Ryzen 5 2400G Que bueno, es una PC que tengo en estos momentos No 100% confirmado que me la voy a quedar Pero bueno, estoy haciendo las pruebas Y bueno, la otra razón es porque la Kanaima se me apagó La Kanaima no me quería encender por nada al mundo Entonces pensaba que la Kanaima ya había llegado a su fin Pero gracias a Dios, todavía está aquí Y bueno, todavía no va a darnos de comer Así que bueno, vamos a ir ejecutando lo que es MySummerCard Cabe mencionar que esto es una petición de suscriptor Que llegásemos a probar lo que es este juego Cabe mencionar también otra cosa que nunca he jugado este juego Así que la verdad no sé cómo va ni nada por el estilo A ver, vamos a dejarlo en Shinny Con sincronización vertical desactivada Vamos a poner la pantalla completa Vamos a darle en Play Por lo que veo es un motor Unity Por lo que es el launcher así y todas esas cuestiones En pocas palabras, es un juego de destrucción de vehículos Que bueno, tampoco tengo que tomarlo como Como de hacer las cosas A ver, lo primero Necesito quitarle la música No puedo quitarle la música Me cago en todo Voy a ponerle en color negro Y ok Voy a ponerle así Begin Ok A ver, espérame un momentico Quiero ver si puedo Ah, no No se puede bajar El sonido No se puede bajar Ok El antelaising lo voy a desactivar Al igual que las reflexiones Las voy a desactivar también Cámara Este lo voy a desactivar Aunque creo que se pegó Ok Esto lo desactivo Voy a desactivar también Lo que son las sombras Para tener un mejor rendimiento El despejo del vehículo también Ok Vale Bueno Tampoco como que mejoró el rendimiento Pero baja A ver Abrimos la puerta ¿Esto qué es? Si descargué el MySummerCard Porque es que esto no aparece No vale ¿Qué tipo de casa tiene El... Eh... Regación Pero... ¿Esto qué es? Ya va Me estoy yendo para otro lado ¿Qué es esto? ¿Qué clase de casa tiene Grama En... En la zona de lavado? Ok Ok Ya estamos afuera Va 7 FPS Ah pues Esto es una casa ¿O qué es esto? Bueno En fin Esto es ya Muy buenos FPS Dios mío Que rápido Voy volando Lo que pasa es que ustedes lo ven en cámara lenta Pues así que No me van a decir que En los comentarios Que el juego que va muy lento Es que ustedes ven muy lento O sea El juego está yendo súper bien Súper rápido Yo lo estoy yendo Pero increíblemente rápido Sino que Son ustedes Se imaginan Epa ¿Y dónde está el carro? Yo quiero el carro ¿Dónde está el carro? ¿Qué es esto? Ve Ahí hay un carro Pero se está destruido No me sirve ese carro Que manguangua No estoy entendiendo Pero es nada Nada de nada La verdad No entiendo nada La verdad No estoy entendiendo nada ¿Dónde está mi vehículo? Yo quiero mi carro Quiero agarrar el carro Puedo manejar Y chucum chucum A ver Aquí no hay ningún carro Me cago en la madre Ah bueno Y hay un tractor ¿Puedo manejar el tractor? ¿Por casualidad de la vida? ¿Lo puedo manejar? Ay si lo puedo manejar Que bendición ¡Abrete sésamo Eso Y ahora cómo me meto ¿Qué hice? Ahí salió algo ahorita A ver Ok A ver A ver Cerro esta puerta Dije Cerrar puerta Dios mío Dios mío No sé qué Cerrar la puerta ¿Cómo se enciende Un tractor? ¿Cómo se enciende Esta cosa ¿Cómo se enciende Esto? No Mejor Mejor Al de P4 Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse al canal Ativar la campanita Recuerda que en la descripción Está lo que es el link En el Discord Para que se unan Recuentemente gratis Al igual que el canal Secundario Que también está En la descripción Y bueno Yo me despido Entonces Hasta la próxima Adiós